Amigos no deja de llover que cantidad de agua la que nos está cayendo ¿Cómo están? Hola desde Guatemala Bueno me quedé aquí un poquito abajo de la pasarela para mostrarles cómo está la noche en la Bolívar Siempre hay que tener cuidado amigos porque aquí pasan los transmetros así es que no se preocupen yo ya lo había visto Bueno saben que algo que me sorprende es que por ejemplo yo estuve esperando el transmetro y tardó media hora en pasar y luego en cuatro minutos pasaron cinco Y ya los últimos dos ya iban medio vacíos amigos bueno espero que todo el mundo se haya podido ir a su casa Recuerden que no todo el mundo tiene para pagar taxi amigos Bueno mientras tanto así está la lluvia en la capital guatemalteca nos sigue lloviendo esta es la parada Bolívar En la avenida Bolívar Bueno yo estoy abajo de la pasarela amigos aquí no me está cayendo agua Pero en un momentito cuando camine obviamente si se va a empezar a caer el agua Bienvenidos a caminar Guatemala la temperatura amigos estamos a 16 celsius Más o menos 50 fahrenheit Bueno vamos a caminar Bueno ahí va otro transmetro lo bueno es que todavía hay amigos Entonces la gente que está allá todavía se puede venir Yo la verdad es que no sé a qué hora deje de correr el transmetro Uno de los trans Preis Para los que están nostálgicos de la avenida Bolívar Aquí la tienen amigos, así estamos en Guatemala hoy Mucha agua, miren Bueno, yo creo que todavía es bastante temprano Aunque veo que esta parte de acá Allá atrás está el mercado, yo la veo bastante silencia por el momento Miren, ahí está el restaurante chino Costa Chico Y allá está el Long Fon, amigos Restaurantes de la Bolívar Bueno, solo estoy esperando a que pasen los autos Porque aunque es sábado, amigos, hay bastante tráfico Y la verdad es que yo pienso que Como que darán más velocidad con la lluvia Yo pienso que ya tienen prisa por llegar a casa Eso es lo que estoy pensando Ya nos vamos a ir, ya nos cruzamos Ya estamos de este lado Bueno, vean el área del mercado Ah, yo pensé que estaba silencia Pero no, amigos, ahí sí se ve que está encendida la cosa Ahora también les voy a decir que acá en Guatemala Yo no sé cómo sea donde ustedes estén Ahí cuéntenme en los comentarios cómo es por allá Aquí estamos en la 32 calle, amigos Esta es la estación Bolívar Bueno, pero aquí en Guatemala Hay unas empresas que Cuando el fin de quincena Que es el día de pago Fin de mes cae un lunes Pues usualmente te adelantan el pago Pero adelantan al viernes Anterior Pero que conste que no, no son todas, amigos Son unas empresas, ¿ok? Entonces aquí en Guatemala debe haber mucha gente Que ya recibió pago Y hay mucha gente que va a salir el fin de semana Otros que desafortunadamente Van a tener que esperar hasta el lunes 31 Bueno, pero también recuerden que entre más espere uno Más alcanza el cheque, amigos No, yo pienso que alcanza lo mismo Simplemente no hay que gastárselo Bueno, pero como es fin de semana Usualmente la gente dice Vamos a dar la vuelta Vamos a cruzar Bueno, y por el otro lado También hay unos compatriotas Chapines Que dicen Bueno, no, no, no importa Que no hayan pagado Sacamos Sacamos un adelantito ahí En la tarjeta A ver, si no sos de Guatemala Si sos de otro país Yo me imagino que también en tu país Los bancos hacen lo mismo Te adelantan dinero Yo creo, ¿verdad? Fíjense que aquí en Guatemala Eso pasa mucho Y la verdad es que es muy mala costumbre, amigos Porque ya después termina uno debiéndole al banco Pero pues hay gente que Que dice No importa, no importa Lo sacamos A ver, contame si en tu país También hacen lo mismo Los bancos Bueno, y vos también No hay vergüenza Amigos Todos somos seres humanos Y esas son cosas Que todo mundo Todos hacemos lo mismo Está súper mojado Por acá, amigos Me están tirando agua Aguas, aguas, aguas Y la verdad es que no creo Que sean aguas muy limpias Amigos, que tiradera de agua Pero la verdad es que no sabían Pero la verdad es que no sabían que yo usé la estrategia De poner el paraguas Ah, pero acá está inundado Bueno, lo bueno es que fue divertido Miren, es que qué poza Qué poza de agua la que se hizo ahí Bueno, pero igual yo quería que tiraran agua Puse el paraguas Ahí para crear una pared artificial Y así les podía Grabar la emoción, amigos De Del impacto del agua Bueno, es que saben que La vida hay que hacerla divertida Porque pues Ni modo, amigos Toca 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 entretenerse Y así les podía y estamos a que tres días de que se acabe julio amigos entonces lo bueno es que si nos está cayendo agua yo creo que la canícula no no va espero espero estoy cruzando los dedos y bueno del otro lado del otro lado es donde huele a comida de este lado puro mueble esta es la 33 calle a amigos andamos por acá donde está el pollo campero de la avenida bolívar bueno así es que les quería compartir cómo estamos por acá en guatemala donde quiera que estés espero que también el clima esté bonito que ustedes disfrutando y vean amigos hay que sonreírle a la vida hay que disfrutar créanme miren les digo que hay que sonreírle a la vida porque hay gente amarga amigos hace un momento estaba yo grabando allá y llegó una mujer de la que trabaja en la municipalidad y me dijo deje estar grabando que aquí no es permitido pues imagínense amigos como digo yo esta mujer debe vivir una vida bien aburrida entonces pienso que ella en su mente piensa que todo mundo tiene que vivir esa vida aburrida así es que ustedes no le hagan caso a esa gente aburrida amigos disfruten la vida sean felices abrácenla bueno así es que ya saben el secreto amigos no hay que ser aburridos y también por ejemplo tener la tendencia a decirle a los demás cosas que por ejemplo cosas que pensabas que probablemente sea tu opinión muy personal también amigos yo pienso que hay que pensar un poquito verdad porque pues ya la vida como esa es bastante complicada y andar uno complicándole la vida a otros también no creo que esté muy bonito bueno ahora no sé qué es lo que haya pasado por acá pero los bomberos van para arriba y para abajo recuerden que estamos cerca del área del mercado amigos y por ahí también hay hay mucho chupadero mucha cantina mucho bar y pues ya ven hay gente que no sé dice cosas que probablemente pueden molestar a otros el ejemplo de esta mujer que yo ahí muy feliz y me fue a decir a compartir yo pienso como mentalmente ella se siente yo no me lo tomé a mal simplemente le dije bueno yo me estoy grabando a mí mismo y ella continuó explicándome y yo en mi mente dije no esta mujer debe vivir una vida muy aburrida y dije yo pues yo no tengo tiempo para el aburrimiento así es que lo mismo para ustedes y miren digo eso por los bomberos amigos porque fíjense que yo me he dado cuenta que donde la gente toma licor y de repente alguien les dice algo que probablemente no tenía que decirlo y pues luego hay gente bueno amigos y entonces miren estoy acá pensando que por ejemplo acá hay mucha gente que va a la cantina al bar y ya ven que de repente hay gente que dice cosas que no tiene que decir y otra persona con temperamento pues débil luego se enciende se prende y se armó la bronca amigos así es que si hay algo que les quiero compartir queridos amigos queridos suscriptores aprendan a tener temperamento fuerte el temperamento fuerte es cuando alguien te dice algo estúpido y vos lo procesas como algo estúpido pero no dejes que te afecte yo la verdad que eso lo aprendí a controlar hace muchos años porque pues desafortunadamente a veces uno se topa con gente que que pues nada más dice cosas porque están teniendo un mal día y yo pienso que le quieren transmitir a uno el mal día la mala experiencia y especialmente en lugares donde hay licor amigos porque allá puedo ver los bomberos todavía hay como tres así es que si alguna vez te encontrás en uno de esos lugares porque pues quien no se ha tomado una chela amigos quien no ha salido bueno hay gente que no la verdad es que los felicito hay gente que no miren ahí van otra vez los bomberos pues si en algún momento te encontrás en un lugar en una cantina alguien te dice algo que no tenía que decirte temperamento fuerte amigos temperamento fuerte quiere decir que te puedes controlar lo ignoras de preferencia salís y te vas siempre poniendo atención al que te insultó por supuesto porque hay gente que aparte de que te insulta te dan la vuelta y te quieren hacer algo así es que amigos miren paz y amor paz y amor ya la vida de por si a veces es difícil así es que no hay que andarse metiendo a broncas bueno disfruten la bolívar amigos disfruten la disfruten la lluvia la caminata ahora también a todos mis queridos suscriptores de veras a todos ustedes muchísimas gracias yo sé que me han dado consejos se los agradezco el otro día me gritaron pero no creo que ha sido la única vez la única vez amigos no vean a mí me han gritado de todo me han ofrecido golpes trancazos lo que pasa es que yo no me tomo nada personal amigos pero muchísimas gracias por sus consejos vean aquí estamos en la 36 calle zona 8 vean en esta calle amigos lo que hay es mucho indigente bueno así es que muchísimas gracias por los consejos amigos igual igual temperamento fuerte todos hay que abrazar la vida yo estoy disfrutando la caminata me encanta la lluvia 36 calle vean hace muchos años yo viví en ese apartamento que está ahí en el tercer piso y acá amigos era una cantidad de accidentes en moto cuando llovía muchas veces bajé muchas veces bajé porque pues el golpe era una o dos de la mañana y yo podía ver por la ventana a la persona tirada acá afortunadamente casi todos casi todos la libraron amigos pero si hubieron dos casos en los cuales yo no tuve más que insistir en llamar a los bomberos porque ya no había mucho que hacer así es que con cuidado al manejar amigos yo también con cuidado acá siempre viendo los autos porque pues ya ven es de noche bueno ya casi cambiamos todo lo largo de la Bolívar la lluvia se quitó pero bueno yo si disfruté la noche les compartí un poco de de mi vida de mi rutina y también nuevamente gracias por los consejos y pues igual un abrazote muy fraternal desde la avenida Bolívar en Ciudad Guatemala en cualquier parte del mundo que estés te deseo suerte hay que hacer ejercicio poquito amigos poquito o mucho ayuda y ayuda y ayuda también a desestresarse ayuda yo también pienso que ayuda mucho a tener un mejor equilibrio emocional aquí está la la 40K ya amigos que yo ahora no creo que haya actividad allá por la iglesia y se ve un poquito apagadita bueno si te gustó el video regalame tu like suscribirte gracias por caminar Guatemala conmigo soy Luis un abrazote que estés bien nos vemos en el próximo un abrazí un abrazí un abrazí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.